Oh, cuando estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por dentro, solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Levantando yo mis brazos, te entrego en mi adoración. Eres santo, Señor, eres santo, santo. Te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Oh, cuando estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por dentro, solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Levantando yo mis brazos, te entrego en mi adoración. Eres santo, Señor, eres santo, santo. Te doy gloria, gloria. Oh, 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 oh. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Eres santo, Señor, eres santo, Señor, eres santo, santo. Te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Tengan muy buenas noches, mis hermanos, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos una tarde más o una noche más para que nosotros aquí unidos, todos juntos, podamos ofrecer la coronilla, la divina misericordia, mis hermanos. Queremos darle las gracias por compartir, gracias por estar cada día junto al Padre que está en los cielos y junto a nosotros implorando esa misericordia. Vamos a estar colocando todas esas intenciones, especialmente esa que tú tienes dentro de tu corazón, mi hermano, mi hermana. Vamos a pedir también, verdad, por la salud de Bayron, por la salud de Miguel Salinas, por todos los matrimonios, por los que se han alejado de Dios, por los que están perdiendo la fe, por todas las benditas almas del santo purgatorio. Vamos a estar colocando también nuestra santa iglesia católica, que no podemos olvidarla, mis hermanos, que en cada oración tenemos que colocarla, verdad, porque sabemos de que está siendo muy atacada nuestra santa iglesia, igual que los sacerdotes, verdad. Así que nosotros aquí junto a nuestro Padre amado vamos a pedirle, verdad, para que Él tome control de cada situación que se nos presenta en la vida. También hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él hace, gracias por cada bendición que el Señor nos regala. Sabemos de que Él es muy misericordioso y que si tú le pides con todo tu corazón, con toda tu alma y con esa fe ciega, Él te lo va a conceder. Cuenta, cuenta que si tú estás triste, mi hermano, mi hermana, el Señor te regalará esa alegría. La mejor alegría que puede haber en nuestro corazón es tener a Cristo Jesús dentro de Él. Permitámosle, mis hermanos Un espacio en nuestro corazón Para que borre tu tristeza Para que borre esa amargura que pueda haber dentro de ti Para que esas lágrimas que día a día Tal vez caen de tus ojos, mi hermano, mi hermana El Señor transforme esas lágrimas, pero de alegría Porque Él siempre, siempre Escucha cada oración que sale de nuestro corazón, mis hermanos Así que yo les invito a que abran el corazón Para nuestro Señor Jesucristo Él está aquí, mis hermanos Y está ahí, en esa pantallita pequeña De tu celular, de tu computadora Ahí pídele a Él Y Él te responderá Él dice que hay que pedir en grande Entonces, mi hermano Si Él lo dice, Él lo cumple Amén Así que démosle gracias Una vez más a nuestro Padre amado Le damos gracias por compartir, ¿verdad? Este Santo Rosario Compártanselo a un amigo A un compañero de trabajo Compártanselo Aquel hermano que está Necesitando dirección de Dios Porque Sabemos de que es Él El que toca los corazones Sabemos de que por medio de un Santo Rosario Tú puedes ser transformado, mi hermano, mi hermana Si tú abres tu corazón Si tú abres tu corazón en esta noche Dios te hablará a ti Personalmente Démosle gracias a Dios Démosle gracias a Él Querida, mis hermanos Así que vamos a colocar también Una intención muy especial Que hay en nuestros corazones Para que el Señor obre Y que nosotros podamos darle gloria a Él Vamos a cubrirnos, ¿verdad? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo En virtud de protección Que sea Él El que El que hable, mis hermanos Que coloque Esos carbones Encendidos en nuestros labios Y que Bajo Su voluntad Hagamos Esta coronilla Mis hermanos Así que Ayúdennos a compartir Y El Señor Bendecirá A cada uno de ustedes Así que todos juntos Vamos a decir Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbrame Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Expiraste Jesús Pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el mar de misericordia Se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida Insondable misericordia divina Abarca al mundo entero Y derrámate sobre nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase Señor Tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso De ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida del mundo futuro Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gracias mi Señor Jesús Gracias por tu presencia Gracias Padre amado por tomar cada petición de nuestros hermanos y nuestras peticiones, Padre Celestial. Queremos colocarte a todos los enfermos del mundo entero, principalmente estos enfermos que están con un cáncer terminal, con quimioterapias, los que están con insuficiencia renal, que necesitan diálisis o necesitan un trasplante para que pronto llegue y sean sanos. También queremos colocarte a todos los niños del mundo entero, esos niños que no tienen padre o madre, que solamente se están criando con uno de ellos, que tú tengas misericordia, Señor, que el amor que les falte a esos niños, tú se los des, Padre. Sabemos que tu amor es mejor que cualquier amor, Señor, que tú, Padre amado, en todo momento, estás pendiente de nosotros, estás pendiente de nuestras necesidades. ¿Cuánto trabajas tú, Señor? Yo me pregunto día a día, cuando digo yo, ¡guau! ¿Cómo el Señor sabe que yo, en este momento, estoy necesitada de X cosa? Y el Señor viene y multiplica esa necesidad. Y digo yo, ¡Dios mío! No he pedido nada. Y el Señor, Él estaba ya trabajando en esa situación. Por eso, yo quiero darle gracias al Señor. Por cada uno de ustedes. Porque también a ustedes les pasa, mis hermanos, que tal vez están preocupados y de presto llega la bendición a su casa, a su vida, a su hogar. Para esos matrimonios que están pasando pruebas, déjame decirte, mi hermano, mi hermana, dobla rodillas, dobla muchas rodillas, pídele con fe a Dios, Padre. Pídele con esa fe ciega, sin dudar, para que tu matrimonio sea restablecido completamente. Porque sabemos, mis hermanos, que muchas veces hay pruebas en nuestra vida, en nuestros matrimonios, pero también Dios nos prueba. Dios viene y dice, te voy a probar, te voy a pasar por el fuego. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en alguna situación así, retrocedemos, en vez de avanzar por medio de la oración y por medio de la fe, que tal vez están teniendo problemas con un hijo, ah, bueno, que se vaya y que Dios los socorra. O también puedan decir, ay, Señor, ayúdame, que venga. Pero solamente lo dijeron hoy y el resto de los días. No, mis hermanos, tenemos que ser perseverantes en la oración. Perseverantes. Porque al Señor le agrada que tú y yo nos acerquemos a Él y Él nos escucha. Así que, mis hermanos, por cada intención de ustedes, yo se la coloco al Señor para que Él la tome. Pero sobre todo, que tome sus vidas, su mente, sus pensamientos, todo su ser. Que cada día ustedes se llenen de más fe. Esa fe ciega, mis hermanos, en donde no vamos a titubear, no vamos a retroceder, sino que al contrario, siempre levantar los brazos a nuestro Señor Jesucristo, aunque no hagan fuerza. Aunque sientan que el mundo se le vino abajo. A levantar esos brazos con mucha fe y con mucho amor para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero gracias mi Señor Jesús Gracias por escucharnos Señor Por tener esa paciencia Con cada uno de nosotros Señor Seguimos colocando Las peticiones de nuestros hermanos Queremos colocar a todos los ancianos del mundo entero Principalmente los que han sido abandonados por su familia Queremos colocar a todos los que en este momento están agonizando Para que sus almas no se pierdan Queremos colocar también a las benditas almas del Santo Purgatorio Para que pronto el Señor las libere Sabemos de que el Padre es justo Y si nosotros hacemos algo, mis hermanos Hay consecuencias Porque hay que ir al Purgatorio, mis hermanos Hay que ir a pagar lo que nosotros hemos hecho mal Así que mis hermanos, pidámosle perdón Desde ya, Señor Digámosle perdón, Señor Perdón por mis culpas Perdón por mis fallas Enséñame, Señor A caminar de tu mano Enséñame, Padre Cómo orar Enséñame, Señor Cómo seguir de la mano contigo Enséñame, Señor Cómo tratar a mi hermano Enséñame a no ver la paja de mi hermano Sino ver la mía Que yo me vea en un espejo, Señor Y vea mis errores, Padre Para que yo, desde ya Pueda ir purificando mi vida, Señor Sé que no es mucho Pero yo tengo fe, Señor Yo tengo fe, Padre Celestial Que cada uno de nosotros va a tener ese cambio y esa conversión tan anhelada por Cristo Jesús Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Y en esta decena queremos colocarte a la familia Hernández, para que ese viaje que van a realizar sea de mucha bendición. Desde ya, Señor, yo te coloco ese avión donde ellos van a ir. Que tú lo prepares, Señor, que desde ya tú seas el piloto y que ellos puedan llegar y disfrutar de esas vacaciones tan merecidas. Te coloco a la niña de ellos y a su madre para que ellos puedan disfrutar tranquilamente, pero siempre bajo tu manto, bajo tu voluntad, Señor. Que cada día ellos te den gracias por todo lo que tú obrarás en ese viaje, Señor. Que todo, todo será para bien. Que en la tardanza, Señor, ahí es donde está la dicha y la felicidad. Que el Señor los bendiga grandemente, mis hermanos, que nuestra Madre Santísima los acompañe, que los cubra con su manto. Que vayan también a dejar ese granito de arena ahí donde van, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo y mortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos, y nos vemos mañana, si así Dios lo permite. Gracias por compartir este santo rosario. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Amén. Amén. Amén.